El CorelDRAW es un programa vectorial que sirve para crear logotipos, imágenes y vectores ya sean trazados o traídos de algún otro programa vectorial El programa es capaz de reconocer archivos importados, jpg, bmp y algunos otros conocidos como photoshop, psd El CorelDRAW tiene su interfaz de la siguiente manera Arriba tenemos el menú, en toda esta parte que es el menú En la parte central tenemos el área de trabajo, que es una hoja carta la cual podemos cambiar de tamaño aquí en la parte izquierda de arriba Carta, legal, tabloide, A4, los más comunes, etc. Podemos imprimir etiquetas, calcomanías, redondas, cuadradas de diversos tamaños En la parte derecha tenemos los colores, los cuales con un clic izquierdo se cambia de relleno una figura común como esta A roja, amarilla, en fin Si le damos clic derecho podemos cambiar el filete No se nota porque es muy delgado Vamos a amplificarlo aquí Y ahora si, con clic derecho cambiamos Vamos al puntero Suprimimos En la parte izquierda de la pantalla tenemos las herramientas Entre las que destacan el puntero El trazo libre que es para vectorizar El shape tool que es para mover los vectores ya hechos Nodo por nodo La herramienta de texto para escribir y lograr algunos textos con efecto Si escribimos un texto lo común es ir al puntero Tomar una esquina Y agrandar No podemos tomar de aquí Porque se puede deformar la letra A menos que esa sea la intención Suprimimos La llamadera de texto para ver el punto Gracias.